Hola a todos, Nico Chasco aquí en un nuevo Gameplay Y estamos en el punto exacto donde lo habíamos dejado Y me hubiera encantado venir aquí y pegarle a Malfoy y decirle Tú eres una despreciable y maldita cucaracha Pero como vemos no está Malfoy aquí Están varios alumnos, ninguno de ellos es Malfoy Así que vamos a continuar la historia Ya omitimos esa parte que dije porque no está, no va a estar Vamos adentro de la casa de Hagrid Aquí nos van a dar Scrabbers Ahí estamos tomando el té Con todos los animalitos de Newt Scamander Ahí le da Scrabbers, perdón Un tejón ¿Cómo hicieron para atravesar la ventana con la cuchara? Qué detallazo los de Lego Qué detallazo Lo hacen parecer como si nada hubiera pasado Pero todos sabemos que si vemos las películas o leímos los libros Qué es lo que pasó Por eso lo del espantapájaro Me encanta Así sonó como de cortar en la cabeza Le mordió el dedo Todavía no empieza el nivel, quiero creer que todavía no empieza Ahí lo atrapó El chavo se boxeador ¡Es el Grimm! Ahí está Parece Fang Y no tiene los ojos verdes Deberían haberlo puesto los ojos verdes los de Lego Pero bueno Ahí ya empezamos el nivel Lo tengo que matar A ver, vamos a sacar a Germayoni, al gato Hay que escarbar aquí No sé qué es eso Una caja Pero qué es con magia oscura Se abre con magia oscura Ay, gato inmundo No sirve para nada Gato tonto Ahí vamos a ver Otra caja oscura Con magia oscura No sirve para nada El gato aquí Maldita sea A ver ¿Y qué hacemos? Ah, tengo que montarme aquí Ahora Uy ¿Y ahora qué hago? Tengo que activar algo, ¿no? Ah, le tengo que disparar Ah, le tenía que disparar Una vida menos Un corazón menos Uy, casi me da Germayoni Vamos a usarla un poquito Que nunca Nunca la usamos Pobrecita La tenemos abandonada No, ahí todavía no hay que subir Tenemos que esperar A que A que tire Este pedazo de tronco Y ahí le disparamos Con el despelearmos Otra vida menos Le queda una No me lo esperaba la verdad No me lo esperaba Que teníamos que pelear Contra el sauce de boxeador Y ahora se va a venir El meme Ahí me pegó Todavía no Todavía no Todavía no Ahora sí Subimos Y tengo que pegar a la cabeza Ahí Ahí A la cabeza Bueno, me parece una cabeza de lego Chicos No es la cabeza del árbol Es una cabeza de lego ¿Nos va a seguir pegando? Ya no No, ya se calmó Se calmó el tronquito Vamos para abajo La cabaña de los gritos Ah, era La choza de los gritos Era en latino No me acuerdo Cómo se llamaba En latino La casa de los gritos Ay, menos mal Que lo toqué Casi me caigo A ver, esto Se puede destruir Me caí Y no debería haberme caído Va, igual no No tengo otra opción Dos de cinco ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahí está Y ahora Tiramos la pelotita A esta Que supongo que será Una semilla Para hacer crecer Una planta Ahí está Sí, era una semilla Efectivamente Ya jugar tantos juegos De Lego Hay alguna vez Que le tengo que acertar En lo que En lo que van a hacer Ahí vamos Plantas Que hay que bajar A Lumos Quiero suponer Que es a Lumos Lumos 3 de 5 Esto no lo puedo destruir Con magia Ah, sí Sí se podía Sí se pudo Ah, y lo tenía que hacer Si yo sigo Si no No iba a poder Siguir avanzando Vamos Que bajen Quiero las monedas azules Ahí vamos Ahí vamos Que baje esto Está abajo Y me tengo que ir Hasta aquí abajo 4 de 5 Y esto lo muevo Se va la planta Y me deja el paso abierto Quedan 2 ¿Dónde estarán las otras 2? No lo sé Vamos, vamos, vamos Antes que suba esto Son como elevadores Casi me caigo Ay, casi Y esto Y esto Y quedo con las bolas Las tengo que poner aquí Y la otra Aquí Salen moneditas Salen plantas Y con esto puedo formar algo No, no puedo formar nada Ah Sube más el agua De este geyser La cuarta Ah, bueno Eran 2 Valía por 2 Déjeme pasar Esta es la 5 Tenemos un pedazo de escudo de casa Y entramos a la casa de los gritos Esta escena Está muy buena Voy a matarte Ay, le pegó en la cara Ay, mi amigo Espera Ya espera, es suficiente 12 años para esto En Azkaban Mátalo Le hizo despelearmos a Snape Y ahí estuvo el meme ahí de Estuve 12 años esperando En Azkaban Los podemos manejar a ellos Están todos aquí Están noqueados ¿Por qué está noqueado? Caber sin mundo ¿Qué tengo que hacerlo? ¿Le tengo que pegar? Ah Le tengo que pegar con Con esto Que es el bombarda Creo Quiero creer que es el bombarda Está en el piano ¿En qué parte del piano le tengo que pegar? Maldita sea Ahí en el sofá Se cayó un pedazo de techo A eso no le puedo dar Sirius ¿Te puedo usar? Tiene No tiene varita Sirius Bueno, sí tiene Ahí está Otro pedazo de madera Que vamos a hacer la tabla Donde se ahogó Jack En el sofá se me fue Se va al florero este Bombarda Otro Es un trozo de queso esto Lo tenemos que atraer con el queso ¿Verdad? Esto no lo puedo muerto Y no Le tengo que seguir pegando Ahí a la Cómoda No A la chimenea Ahí está Fuera Scrabble Fuera Cochino Ya sé lo que tenemos que hacer Tenemos que hacer una trampa Ahí está En el sofá Y ahora sí podemos formar una trampa Sí, ahora sí Trampa para Scrabbles Con quesito Ahí que venga ¿Dónde está? Que aparezca Ahí está Apareció solo No le tuve que hacer nada Toma Atrapado Ahora le vamos a explicar El por qué Sirius terminó Preso Y Scrabbers Peter Pettigrew No A los Potter Los vendió Peter Y para colmo También lo inculpó A Sirius Cortándose el dedo El meñique Solo quedó su meñique Se va a transformar Peter Peter ya se transformó Y se fue Ufó El spoiler Que comenté En el capítulo pasado Sirius se transformó En el Grimm Uy Le está metiendo una paliza Y ahora tenemos que ir a salvarlo De los dementores ¿Verdad? Ah no Tenemos que ir a salvar A Sirius De que se lo coma De que se lo coma A su mejor amigo Ahí no me sale el nombre Lupin Esto es un cristal Solamente se puede destruir Con Mandragora Hermaya ni sabe usar El No, no sabe usar El Bombardo todavía Lumos No, esto no quería ser Allá al fondo Está Weasley Esto quería ser Se va a acomodar ahí Ah no Va a alargar unos bloques Y el otro Ahí Podré subir ahí Ahí Bueno Se hizo una escalera sola No No la hice yo muy bien Aquí está la Mandragora El problema es Tengo No tengo los tapones Porque los tapones Deben estar adentro De este cofre Por aquí no hay nada ¿Verdad? No, no hay nada Hay un topo El topo Pero Si no tengo los tapones De oído No puedo seguir No puedo hacer Lo de la Mandragora El topo El topo El topo El topo Y aquí tengo que tener Superfuerza Calculo Mago auténtico Enseguida lo conseguí El mago auténtico Eso que no tengo Ningún bonificador Ni nada Pero hay demasiadas monedas Demasiadas cosas Por hacer A ver Crush Hands Vamos Escarba Aquí está el caldero Para la superfuerza Ah, miren Ahí están peleando Ahí están peleando Los mejores amigos Mejores amigos Digo Y Lupin No era tan amigo Porque si no Hubiera sido Lupin El padrino En vez de decirlo O Lupin Era la madrina No sé ¿Quién sabe? Eso también Tengo una teoría Muy particular Sobre eso Quieren que se las cuente Se las voy a contar De todas formas Todos dicen que Harry tiene Los ojos de su madre Y es mentira Según las películas Es mentira Y según las películas Me voy a basar Todo el lore mío Se va a basar En las películas No en los libros En los libros Tienen otro color de ojos Esto es como lo subimos Bueno Y Sirius Black Tiene los mismos ojos Que él Los ojos celeste Entonces yo tengo La teoría de que James Si era igualito Físicamente a él Entonces yo tengo La teoría de que James y Sirius Le hicieron Bueno No Cada uno se lo toma Como quiere Yo quería decir Que metieron Las dos varitas En un caldero Nico Eres un cochino Degenerado Inmundo Bien Y entonces Salió lo que salió Le alquilaron el vientre A Lily Y salió lo que tenía Que salir Y Sirius Es parte padre Ya sé que es una estupidez Pero Dumbledore también Era jotito Así que no se hagan Y James James y Sirius Eran muy amiguitos Demasiado amiguitos Lupin también Con la gusana No Con la gusana Era más traidor Ya lo había tomado No sé por qué Lo tomo de nuevo Hermione A ver cómo se hace fuerte Hermione No me acuerdo Quiero ver la animación Que hace el lego Ah bueno Es la holka Digo G-Hulk Golpea el suelo Tengo que poner al gato Gato escarva Ahí se escapan estos Que van a crear Una escalera Seguramente La escalera Ahí me subo Con el gato Me subo por la escalera Ay se fueron Lullaron No ¿Qué es esto? No Encima vienen a por mí Bajan las asquerosas Ay me pegaron ¿Por qué salieron arañas? Ahí hay un estudiante en peligro El topo este Ahí está Estudiante en peligro Ayudado Alumno en peligro Estudiante en peligro Este lo puedo Ahí están peleando Miren Siguen peleando ahí Esto que es un hongo Para saltar Bien Y por aquí No me quedó más nada ¿Verdad? No Magia oscura El topo me quedó Ahí va el topo Y ya está Ya habrá muerto el topo ¿No? Debería No Esto es una planta Para levantar Y nada más Y todavía no llegamos Al lago Con los dementores Salta Germayoni Ahí está Qué paliza Qué efecto Me encanta el efecto Ahí del arañazo Que le dio Ahí lo llamó Una lobita Una loba En el armario Germayoni Ahí está El lago Con los dementores Y ahora tengo que Quitarle corazones A los dementores Quiero suponer O aguantar Esto Me imagino que esta escena Es jugable Quiero creer que Traveller Tales La hizo jugable Nunca me jugué Este juego Chicos Así que Que no sea una escena Por favor Que sea jugable Que sea jugable No es jugable No es jugable Me decepcionan Chicos de Traveller Tales Espero que al final Si sea jugable Porque este No es el final De la película Ahí llega Dumbledore El primer ministro Que no sé Qué hacía ahí Y Snape Haber uno en peligro Así Continuar historia A ver Qué sigue Qué sigue Que me encantó Este capítulo Me encantó Estuvo muy activo Cuando no estoy activo Es porque Me está pasando algo Como en el capítulo pasado Son necesarios Tres giros Hermione Castillo de Hogwarts ¿Ya volvimos en el tiempo O no? Escena Ah, ahora Ahora tenemos que volver En el tiempo Pero Weasley había perdido Una pierna Estaba mirando El hipogrifo Ah, claro Lo habían matado Pero Porque él Ahí está El giratiempo Y me encanta Y me encanta Que en la película Está súper detallado Este momento Cuando vuelven En el tiempo Se ve que está Snape Que los lleva A los tres Los lleva A la enfermería Y hay un alumno Vendado En la película Original Que está todo Momificado Digamos Si lo ponen Frame por frame Se van a dar cuenta Bien Lo tenemos que ir dejando Por aquí Porque aquí ya empieza Del último nivel De la película No del juego El juego todavía Tiene el cáliz de fuego Se está pegando Ella misma Allá adentro Que detalle Ahí está Ya está Lo dejaremos por aquí Porque aquí Son Es nuevo nivel Nos veremos en Disney En el próximo capítulo En el próximo capítulo